Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario Bros. 35 En el episodio de hoy vamos a ir a por todas Tenemos ganas de llegar al rango 38 Vamos a ver si conseguimos también ir desbloqueando por ejemplo el 3-3 Y a partir del 4-1 Porque de momento recordad que hemos conseguido diversos niveles Que eran bastante surrealistas He elegido el 1-1 porque como siempre ocurre todos empiezan ahí Ya hemos superado 65 veces ese nivel aunque no lo parezca Ahí vamos 1-1 Adelante No Tío, acabas de dejar el champiñón Vale, 1-2 No te dejes el champiñón Problemas Vale, 32 jugadores Espero que en esta ocasión si podamos conseguir el número 1 20 segundos Corre, corre, corre Aunque me voy por el tiempo 7 Espero que sea el 1-1 21 segundos Volvemos al 1-1 Aquí Empiezan mis problemas Están intentando golpear Bueno, yo no voy a caer Vale, 1-2 Acaba con esto T-Ladies Bien 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 Consigo monedas adicionales Eso es lo que hacen los champiñones de vida extra ahora Te dan moneditas Qué mal Bueno Por ahora voy con 55 monedas 70 segundos Y ahora estamos en el 2-1 Ok Flor de juego Mario transformado Tengo el fuego en mis manos Tengo el fuego en mis manos Oh my god Oh my god Wow Bien 1-1 de nuevo Menos malo no me ha caído la planta ahí ¡Ay no! Vale Es el 1-3 Bien, tengo el champiñón otra vez No, no es el problema El problema es que odio este nivel Y me choqué cayendo Perfecto, he muerto Bueno, he cumplido una misión Y he quedado el décimo O sea, regular 3, 2, 1, ya Apunta a los que tengan menos tiempo en las primeras Acabas de hacer un molestor otra vez Ay, abortadores Ay, la que os voy a dar hoy Partiendo, partiendo Voy a pisar hasta que el pisotón pise pisado Toma ¿Qué tal? Bueno, hemos subido al rango 31 Y no todos los rangos están de todo Parece que por ahora vamos a tener lo que tenemos Ventitud Lo menos ya hemos llegado Al rango 31 No, ahora que somos 34 en la partida Te lo advierto Como me dejes sin No, sí me gusta Que no me toques los champiñones Arriba Arriba 12 segundos 10 Fuera, 23 Quedan Quedan menos Vale, cojo Tiempo Cuando no acabe con alguien rápido Va a haber un problema Hay que dar sin tiempos 39 Buen rollo Lo de haber cogido ahora Unos cuantos segundos El problema es que Estos Quieren hacerme la jugada Pero no les voy a dar El placer Incluso si es un nivel que odio Pienso acabar con esto Vale 73 segundos Aparece 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 Los quiero ya Vale 106 segundos 3-1 Y porque tengo suerte Y no me he corruzado con ninguno de ellos Según me han dicho Ya están entrando los hackers Y en serio Eso no le gusta a todo el mundo Que el hacker se cuele En su juego Por cierto Jamás Intentéis hacer el truco De vidas infinitas No os va a servir Igual que no os sirve Intentar que Emisa de Noara Pida perdón Nunca va a reconocer Sus errores Vale Voy a atacar A los que tengan monedas Oh no He tenido que equivocar Y darle Te destruiré A ti te destruiré Por proliferar Contra Los buenos seres Como yo ¡Fuera! 2-2 Problemas Odio este nivel Es horrible ¡Ah! ¡Martilladores! ¡Sukus! Y ahora un pez Tengo que tragarme algo Será poco Pienso ganar La siguiente Pienso estar al borde De la victoria Luego Venga, venga Venga, venga Tengo que tragarme algo Aquí 10 kilos de cumbas Me llevo el tiempo Acabo de hacer un cao Y llevarme el dinero De uno Y su tiempo Ya tengo 176 Y 102 monedas O sea Estoy cargado Ahora que sigan cayendo todos Menos yo Vale 1-3 O sea Estamos en las problemas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the heck? Ahí, a la absorción. ¿Mejor quitar mi flor de mala manera? Una gran venganza es lo que te ocurre. Encima da igual, tengo un tiempo espectacular con el que destruir... Vale, ¡fuera! Encima estoy con una flor de fuego por lo que tengo poderío. Ahora veamos en dónde me mandan al siguiente. Al 1, 2, bien. Y esta vez pienso usar la... la zona... de teletransporte para elegir el nivel que me dé la gana. Ya tengo 196 monedas. O sea que tengo casi 200 de dinero para hacer molestias. Y voy a usar el teletransporte. Puedes elegir 1, 4, 1, 3, 1, 1. ¡Pirip, pirip, pirip! Oh, my God. Mira, están sobrecargando. No era donde me mandan ahora. 1, 4. ¡Hasta luego! Volvemos. Volvemos al 1, 1. Y ya llevo más de 300 segundos acumulados. Nueve jugadores todavía sobreviven la batalla. Y me acababan de mandar gumbas, pero me los cargo y listos. A ver a dónde me manda ahora al 2, 4. ¿Nos vamos de Castilla de Boussin? No, 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 no. No me quiero caer. Esos agujeres son muy pequeños. 1, 1, 1 de nuevo. Oh, oh. Ay, madre mía, la que puedo liar. Esa es la que se puede liar. 1, 1. Vamos a usar esto y vamos a ver qué pasa. Ya quedan 7 jugadores en pie. Llevo 320 segundos acumulados. Y bueno, ahora vámonos a por todas. Es hora de ir a por el agua. El agua, el agua. Lo que veo en el semenal. Soy invencible. ¿Quién quiere una partida? Vale, fuego. Tengo protección. Me voy a pasar genial en esta partida. Estamos a seis jugadores de llegar al final Y si voy bien es porque he conseguido absorber a uno Quedan cinco jugadores Vamos a quedarnos dentro de poco a dos personas ¡Tres, cuatro! ¡Oh, Dios mío! ¡Me han lanzado un Bowser! ¡Venga, ya! Bueno, he pasado al rango 33 de un solo golpe y tengo un nuevo icono Pero ya llevamos 20 minutos de partidas Así que, de momento, vamos a hacer una parada Y nos vemos luego para terminar de subir esos cinco rangos ¡Ok! Vamos a seguir subiendo de rango Ahora no paramos hasta el 38 Entonces hice solo 20 minutos Pero porque acababa de terminar con el 3D All Stars Ahora que funciona esto Empezamos Ya mismo En el 1-1, como siempre Es que pasa igual, siempre ¡1-1! Piso un Goomba A veces es mejor pisar el Goomba Y hacerlo bien Al 1-2 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! Y hay uno que está cargado de dinero Regular Pero bueno, vamos a cargarnos a estos Multiplicate ¡Ay, no! ¡Venga! ¡Ándale! ¡Acabo de dar cabo a uno! A base de pisar Y me ha llevado sus monedas Y encima su tiempo Eso siempre sienta genial Próbales el tiempo y el dinero Y luego gana la batalla Los más montes mejor Cojo esto son 120 monedas más Ya tengo 106 O sea Que ahora mismo Soy de los que tienen más monedas Estoy apuntando a los que tienen tiempo Pero puede que sea mejor Incluso apuntar Vale, 2-3 Yo mientras no me la... Pero qué narices Vale, me ha salido un Pou Y yo no quería un Pou Quería una... Una flor Un champiñón No, 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 no Venga, mándame algún nivel que me guste 1-1 Cuidado que no te aplaste el Goomba He pisado algunos Voy a empezar a apuntar ya A los que tienen cash Así pueda hacerles Cash 1-2 Me está lanzando de todo Pero no importa Que yo soy el que lanza Yo voy ¡Lanzado! No se me ha ido el champiñón Mis 20 monedas Mías Yo es que flipo Tengo una flor ¡Uff! No, malo, yo tengo monedas A la parte de arriba Vale, 2-3 Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ahora tengo el champiñón Por lo que tengo un poco de seguridad en mí ¿Cuánto durará? Espero que bastante ¡A poco me gustan los agujeros! Bueno, pasamos al rango 34 Gracias a ese buen movimiento Creo que la cuestión es ganar mucha, 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 mucha moneda Cuanta más moneda, mejor Que sufra el enemigo Yo mientras subo de categoría Venga, 1-1 El otro día me encontré una gracia Pequeño archivo de una partida que empieza en el 1-2 Muy raro Es que es muy raro ver algo que no empiece aquí en el 1-1 Y es posible, técnicamente ¿What? Pues ya lo veo ¡Hala! Toma tiempo Al que me lo haya mandado, gracias No me ha gustado eso Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es lo nunca visto ¡Me acabo de caer! Vamos a ver si esta vez gano yo Esto no me ha gustado, a decir verdad La última ¿Cómo se puede haber... ¿Cómo he podido hacer eso? Venga A correr Venga, venga Anda Y hay uno que tiene un montón de monedas Y hemos empezado Creo que se debe estar haciendo los caos Yo no sé cuál es la estrategia más principal para esto Si es que... Acabo de hacerme con un montón de tiempo Y seguramente Acabo de molestar a alguien Ya tengo 215 segundos Hace segundos estaba casi destruido El problema El problema es que no tengo casi monedas Ahora voy a hacerme con ellas Me ha ido muy bien Me ha ido muy bien antes Y cogido Me ha pasado de estar casi al borde de no tener tiempo A tener todo el tiempo del mundo Tener el tiempo en mis manos Y ahora estar a punto de poder sostener el caos en mis manos Porque bien que odio el 1-3 Puedo caer en cualquier momento Menos mal que esta vez he tenido parcialmente suerte Así que estaba leyendo Un artículo de Nintendo Que así digo Rusia Venga, 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 venga Ok Nadie está yendo a por mí Eso me gusta Creo que no están yendo a por mí Por el tema de que tengo mucho tiempo Y que no tengo tantas monedas como mis enemigos Pero Recordad que siempre vale la pena hacerlo bien Así que vamos Dos Y Tres Se lo envío a este A ver si puedo acabar con él Y absorbérmelo Bien 1-1 listo Vamos con el 1-2 De nuevo Ya quedan nueve jugadores Tengo mis apuntes listos Como estamos en la recta final del combate Voy a usar la tubería de teletransporte ¿Por qué? Porque si hay suerte y me puedo ir al Al 1-1 mejor Y así Tiriti Tiriti ¡Guau! Cojo el dinero Tomo la tubería Y otro menos Ya quedan ocho jugadores Y tengo 101 monedas En este momento Como llevo flor de fuego No necesito usarlo Y ahora vamos al 3-1 Vamos a ver Si tú puedes He matado a los dos hermanos martillo Y encima Iba a decir Que había recuperado Mi flor de fuego Y me la han vuelto a quitar Tomalo El tema es que quedamos Ocho jugadores Siete ahora Perfecto Vamos al 2-1 Y van a empezar a venir Enemigos por kilos ¿Cómo diría Endgame Es a Homer Simpson El personaje O-O Spaghetti O Esa es que Un Rapper Estío Guay Hacer el Clon de Homer El auténtico Clon De Guau Pero ¿Qué Ha sido Eso ¿Están haciéndome El bombardeo A mí? Tengo menos monedas A ver si Nos comportamos Esto Ya Es Una Uff Arriba A huir del calamar Huir del fuego De Bowser Y me voy a ver Si puedo conseguir Entrar al 1-1 De nuevo Y evitar que me caiga Un Bowser Bueno Evitar que me caiga Un Bowser No Porque pueden ellos Tirarme el Bowser Y Ya sabemos lo que puede pasar Puede pasar de todo No me toques las narines Uff Un martillo 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 ¿Quién es? Un bien es Y se lo he mandado A mi enemigo Le mando el martillo Y yo A ver si Consigo que se caiga ya Queda Estamos 6 todavía Hay uno que está Menos cargado De dinero Y a ver Que pasa Bien Tengo otra vez esto Volvemos al 2-1 5 jugadores Yo tengo casi 400 segundos Para tranquilizarme Tengo monedas Por arriba Y el bote Va más de 600 Tenemos un buen bote Ahora mismo Pero ¿Quién? Vale Primera vez que me enfrento Al nivel 5-1 Y acabo de lanzarle Un bombardero De Bombardeo De De enemigos Que va Que ni pintado Encima tengo una estrella Acabo de lanzarle Bilbalas Acabo de lanzarle Un montón De Enemigos Para la primera vez Que hago este nivel Perfecto Y volvemos al 1-1 Solo 3 jugadores Estamos en pie Solo 3 Mándaselos a todos Hay 922 de bote Ese bote Tiene que ser mío Es mi oportunidad Para subir rangos Solo voy a coger Un champi El buen rollo Que tengo tiempo El mal rollo El hecho de que me habían mandado Un bowser Pero Que me honden el bowser Que quiera No voy a ver Quien me pare Tengo una oportunidad De oro Por ahora voy Vamos en el tercer lugar Tengo 143 monedas Por delante Y estoy siendo atacado Por dos Lakitus Al mismo Maldito tiempo Cant ¿Pero qué es esto? Estamos en el 7-1 ¿Qué? Es que no No veo No veía esto En mi vida Chambiñones Chambiñones 5-1 5-1 Tengo otra vez La estrella Hay que recordar Que no puedo Estrellarme Estamos en una de las partidas Más intensas Que he visto En este Oh Dios mío Acaban de acelerarnos El contador de tiempo Muere 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 monstruo Onda Pues nada Mi resistencia Ha sido inútil Pero bueno Ha quedado el tercero He ganado 4 monedas 178 200 adicionales Y paso al rango 35 Nuevo icono de pantalla Vamos a ver Si podemos subir Un poco más Pedazo de panel Ahora mismo De niveles Panel de niveles Súper alto Ya tenemos Hasta el 7-1 ¿Quién lo iba a decir Que íbamos a llegar Al 7-1 En una batalla Campal El gran problema Es que llevamos Demasiado tiempo Ya 3 2 1 Ya Creo que después De este programa Voy a pensar En reducirlos Más de tamaño Tanto menos Mejor Pero si puedo Conseguir victorias Y hacerme de oro Mejor Vale Cojo estas monedas No las cojo todas Jolín Antes estaba pensando En esa batalla Tan campal 35 segundos Me salto Todos los enemigos Porque tengo El champi Y tengo El derecho Para pasar arriba A ver Vamos a tomar La tubería Si hubiera tenido La suerte De haber caído En el 4-2 O en el 1-2 Antes Podría haber conseguido Ganar tiempo Bien Tengo 72 segundos Volvemos al 1-2 Y ahora te lanzo 1-2 Y 3 Acabo de acabar Con 1 He absorbido Su tiempo Y sus monedas O sea que tengo 127 monedas Ahora voy a apuntar A quien tenga más Para poder hacerle Más daño todavía Y si hay suerte De que le pueda Destruir Mejor Voy a tirar A la tubería Porque todavía Queda bastante gente Vale Volvemos al 1-1 Atrevido Has atrevido Ponerme Una traba Pues toma Toma Goombas Toma Koopas Toma Todo Acción Tubería Cojo monedas Y a ver Quien tiene Las narices De darme La torta Aquí tenemos La del casar Toma Olé 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 Acabo de acumular Un montón De tiempo Y espero Acumular Un segundo Cabo Oh oh Dame algo bueno Champiñón Bien 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 Ya tengo Un poco Más Es que esto Es super LOL Es que me encanta Como está Esto La verdad Es sufrimiento Puro A mí que me importa Poco Vale Vamos a tirar Al 1-1 De encima Ya veo Goombas Preparados Para golpearme Vamos a Super Mario Mándame lo que quieras Lo voy a pisar Y lo voy a destruir Tocando la bandera Toca la bandera Y corre Lo que no podía Era con esto Todos en mi contra Pero bueno He conseguido Otro buen cúmulo Cuantos más Mejor Uff A ver si llego ya Un poco más alto Primero fueron 8 Digo 22 Luego 8 Otros 8 Y quiero que la próxima vez Lo dejaré a 5 Ay no Ay rayos Había empezado el tiempo Y Y yo ni siquiera estaba atento Es que Venga vamos Siguiente Estaba el otro día Acordándome Uff Empecé a ver una serie En Netflix Ratchet Nada que ver con Ratchet & Clank Esto es de un libro Alguien voló Sobre el nido de Cuco Estaba viniendo a la cabeza La gran interpretación De Sam Paulson Me encanta Yo me voy a terminar La primera Ya lo sabéis Si me seguís En el canal Sabréis que hace Hace menos de Hace menos de Tres meses Empecé a usar Netflix Get Ouch Empecé mal Y termino peor Bueno Yo creo que Que la subida de nivel Se basa No solo en los puestos Sino Allá vamos Ya ha caído uno Yo no sé De qué cae En el primero De novato O de O de que Le ha caído un bomba De repente No lo sé Es que esto Es muy surrealista Y han caído cinco Y vamos por El inicio del combate Con buster Un buster Venga 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 ya Uff Esto Es que Debería haber apuntado A darle Vale Corre Corre Bien Llevo 27 Quedan 27 Jugadores Tengo 44 segundos Y volvemos al 1-1 Con buen Rollo Muy bien Ya tengo 35 Y vamos a ello Aplasto al bomba Subo Y al ataque Ya llevamos 76 segundos En el marcador Y ahora van 90 segundos Quedan solo Una mejita más Y Toca 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 Arriba Uff No Corre Uff Este juego Este juego Me encanta Venga 22 segundos Digo 22 jugadores Tengo 70 segundos Tengo 70 segundos Ahora Que sumaré alguno más Cuando llegue a la A la Wow Me han tirado un calamar Vale 1-3 Es que Ya veía bloopers Y ya es que Cuando veas bloopers No pinta bien Odio los bloopers Esos calamares Yo prefiero simplemente Prefiero inclins O calamares Al andaluza O rohamana Me gusta Eso sí Yo me acuerdo Cuando Tomé Me acuerdo Del pescadito frito No de Andalucía Uno que comía En Italia En Genova Bueno En sabona En realidad Que la verdad Fue una gran experiencia Actualmente Ir de crucero Con la situación actual No es Una gran idea Bueno Con la situación actual Prácticamente Hay pocas cosas Que sean buena idea Uff Es que Ya sabéis Con lo que está pasando Ahora en el mundo La vida Oye Bueno Esto es el colmo Desbloqueo Un nuevo nivel Bueno He pasado ya El rango 36 Desbloqueo Un nuevo nivel Consigo Que me salga bien Ah no No lo he desbloqueado Porque no lo he superado Llego a un nuevo nivel Me caigo Y bueno Con una estrella Es que Hay que tener una dice No Uff Es que no No 3, 2, 1 Vamos Menos tiempo Hay que apuntar Siempre bien Y encima Ahora somos 34 jugadores Y no 35 Con lo que Más Para Venga Uno Y otro Y combo En la mesa Y sale fiera Por naturaleza Es de Daddy Yang Yo es que No Yo es que La cosa Es que Yo no escucho Reggaetón Escucho lo que sale En la En la radio Y eso salió Yo es que Bueno Es que Si 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 os digo La verdad La radio Debería echar Más K-pop Más BTS Más Blackpink Más Más Solo más Ay Venga Uy Kioru Tengo tiempo Así que Vamos a Subirnos Cojo la flor Y ahora que Estoy Super cargado De tiempo Nos vamos Arriba A darle Zas Todo esquivado Todo Bien hecho Todo victorioso Y por ahora El cofre Está en once El bote Ay Quien pudiera Llegar al bote Ahí está Es mi oportunidad De Dar K-o Olé Bien hecho Y no No voy a tomar la tubería Por culpa De Velocidades Cuatro Bien Un combo de cuatro Y a ver si puedo ir Mandándoles Daños a todos Permanentes A permanentearlos Es que Amiguito Destruido Wow Me acaba de mandar Unos Goombas Pero yo me Defiendo Sé defenderme Yo tengo claro Que si Que a partir de ahora Hay que tomar En este nivel Cuando se me dé La oportunidad Hay que usar Los recursos Y tomar La parte de arriba Ya sabéis Que las cosas Tienen que funcionar Tengo 55 monedas En estos momentos El bote está en 51 Lo cual es Bastante bajo Pero ya están Empezando a salir Los números altos 200 Me me queda De tiempo Y vamos a la tubería Oh Dios Solo al 1, 2 Es que yo quería ir al otro Solo hay un remedio Bum, bum, bum A ver A ver Tic, 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 tic Uf A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Y ahora Salto Para arriba Y ahora A ver si puedo Que me dejen Irme Al mundo 1-1 Que si me mando ahí Que me da felicidad Punto Allá vamos Bien, 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 bien Ahí está 1-1 Así puedo mandar Un poco más Debo decir Que me quejaba De que siempre Tengo que empezar En el 1-1 Pero es que el 1-1 Es donde se te dan Más oportunidades Para eliminar Para eliminar a tu enemigo Por encima Oh, sí Ahí está Vamos Hay o Tubería 75 monedas En estos momentos Y me van a mandar Algún enemigo No No me ha llegado nada 240 segundos Y nos vamos Al 2-1 Cojo Recordad Que cada flor de fuego Vale lo suyo Disparo Uno Dos Muere Te mueras Calamar Que te va a morir Calamar Vale Ay, odio los calamares Estos calamares Son lo peor Bueno, los bloopers Ya lo he dicho Buenos calamares Bueno, es como Y bueno Y me encanta Y en Splatoon Me encantan Los Inglings Venga Manténlo 112 Y ahora Cojo estas 3 Con esto Me acaba de Dar Una planta Piraña Vale 1-2 de nuevo O sea Que tengo la oportunidad Otra vez De dar un salto Atrás Y hacerlo bien Quiero hacerlo muy bien Para ganar Si queremos Hacernos Con los Pum Con el El bote Ha de ser nuestro Y eso que ahora mismo Está en 189 Muy bajo Para decir Para mi gusto Está muy bajo el bote Así que vamos a ello Abrimos El agujero de arriba Y a correr Como si no hubieran mañana Quedan 6 jugadores Incluyéndome a mi Y no quiero perder Si consigo llegar Fuertemente Tan fuerte como Bochi Bien Bien 1-1 A tomar la tubería Uff Venga Venga 1-2 Ahí vamos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Con su dinero Mejor Digo Con su dinero Lo juego Mejor Así pueda Mantenerlo Menos mal Que ese bose No me ha caído A mi Vale 1-4 O sea que Yo ahora Me voy a por Bowser A ver Eso es bueno Porque se lo voy a mandar A alguien El problema Es que acabo De darme Con un fuego Ay Que todo No pinta bien Me estoy Tranquilizando Vale Mandamos el bose Volvemos al 1-2 Por lo que puedo Tener oportunidades Nuevamente De conseguir Mandar Una buena Racha Vale 5 jugadores El bote Van 275 Y tengo 141 En este momento Si puedo Hacer un poquito Más de esfuerzo Y estar al borde De la victoria Lo voy a estar Tomamos la parte De arriba Y vamos a ver 1-1 3-3 O 2-1 1-1 ¿Qué te crees? Me voy a hacer Me voy a ir A un nivel superior No Prefiero coger Mucho tiempo Y hacer Mantequilla Al enemigo Vale Tomo la tubería Y encima Todavía tengo ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué por ejemplo? ¿Qué problema tienes Conmigo? Es que Vale Llevo ahora El 2-1 O sea De momento Se puede decir Que va bien Tío ¿Te acabas de hacer El tonto? Las narices Vale Vale Eh Moríos todos Maldita sea Que qué Los que llevan Lanzado En segundos Que mal me he puesto La planta Bueno Cuatro jugadores Bote de 335 En este momento Y voy a poder Coger monedas Y recuperar Un poco La tranquilidad Es que Tomen Debo decir A ver Vamos a ello Cojo 2 Quería coger más Pero Buah Vale Solo 3 segundos Adicionales Vale 3-2 Aquí podemos Hacer un Hacer mínimo salto Mínimo suerdo Y coger Aquí hay una estrella Y podemos hacerlo Podemos acabar con ellos Y dar un Un Do Re Mi Fa Sol La Si Do Oh yeah Sol De momento Resisto Es que no me lo creo Que me hagas esto Porque me Porque todo vaya mal Ha ido mal 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 Bueno Vamos a intentar Hacer una más Y si tengo que quedarme En 37 Te voy No voy a Bueno Lo que importe Ay Qué es esto Cómo he caído De mala manera Antes Es que Odio las malas caídas Esas malas caídas Que No vinan bien Bueno Menos mal Que a partir del siguiente episodio Lo hago más corto Buena pisada Ya hay 2 caos 3 caos Oh my god Maldita sea ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has dejado Un champiñón? Vale Un champiñón La venganza Siempre se sirve En el Adrian Styles Bien Ya han caído 10 jugadores Hasta el momento Y pienso hacer Que caiga alguno más Si hace falta Saltito Y a correr El problema Es que me queden 26 segundos Esta vez Ya he empezado mal Menos mal Que vamos a Tomar la tubería Y correr Alguien me puede hacer El favor De hacerme un poco De lanza enemigos Para que pueda sumar Segundos en mi reloj Perfecto 1-1 Me gustar Ya está La clave Coger unos segundos Extras Ok Ok Vamos a ello Salta 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 Bien Como si fuera la comba Bien Llevo De momento Un muy poco Conseído Y el enemigo Ya lleva Ya han caído 15 enemigos Pero ya están Empezando A no caer Tan rápido Venga Corre Cadena De 8 Gumbas ¿Esto es tu forma De ser bueno? Bueno Vale Vámonos a por el Ya tenemos 37 Quiero llegar al 38 Y ya me sentiré Más tranquilo Esto es eternatus Es que no No, no No puedo A veces Es que esto Me saca de quicio A ver Estamos a ello Es el momento De ver Que pasa Empezaremos Imagino En el 1-1 Yo ya voto el 1-1 Porque Porque Van a elegirlo todos La mayoría Total ¿Para qué vale votar Si no vas a conseguir Lo que quieres? Uy Bueno Y estos Son muchos Gumbas Que me han ido bien Ahora cojo Las monedas Ten 42 segundos Están sumando Ije Tú ni eres Que ibas a acabar conmigo Muchos intentan acabar conmigo Con el todos en contra Todos muertos Pero nadie gana Nadie puede con el doc Porque si algo que amo Es mi gaming Y no vais a acabar conmigo Puede que no sea el Que sea un youtuber a la antigua Pero soy Pero aún así Tengo una cosa buena Tengo Alma Y buen rollo Solo me faltaría Una cosilla Como decía Conano Brian En Futurama Pecas El único me faltarían Las pecas Vale Quedan 16 jugadores Voy por ahora Muy bien Y quiero correr Hasta el último minuto De la carrera Quedan 13 12 Me queda muy poco tiempo Y encima Estoy en el 1 Estoy en el 1 Venga Quieto Quieto A ver La flor Coge la flor Te llevarás 15 segundos Y ahora Aunque sufras daños Corre 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 Vale 27 43 Volvemos al 1 1 Eso es lo que necesito yo Un buen nivel Y vamos a ver Esta si Ay ¿Por qué le he dado al botón? Es que no quería darle Por lo menos he recuperado algunas cosas Bueno Cogemos tiempo 10 jugadores en pie O sea Estoy ya en el top 10 Venga Bien 59 Venga Que quiero ganar Vamos Déjame hacerlo bien Vale Coge arriba A correr Quiero llegar Solo 6 jugadores están en pie Así que voy a tomar Por el lado aquí Y puedo ir al 1-1 Sin problemas El 1-1 es un problema Pero Puede ser muy problemático Ya en este punto Pero Pero siempre viene bien Tomamos la tubería Quedan Solo Me quedan 76 segundos Y quiero apretar Quedan 5 jugadores Bien Estamos en los 5 finales Ay El problema es que me he quedado sin mi fuego Vale Tomamos el control Fuego Y ahora Esto Morito Malditos gumbas Ay Vale Último Spring Este nivel Tengo fuego Tengo ganas Tengo fuerza Y me lo llevo Y nos vamos al 1-4 Problemático Hasta más No poder Vale Por lo menos He botado Sobre unos cuantos gumbas Y he recuperado Unos segundos Esperamos A ver Que pasen Y ahora Lanzadera Me van a destruir Me van a destruir No No me han destruido Salvado Por la campana Y vamos al 2-1 Vale 2-1 Que viene con Bowser incluido Le lanzo unos cuantos Y vámonos A por To To Mal 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 2-2 2-2 ¿Qué es esto? ¿Un Mario Maker? Oh no Oh no Vale Estoy en la zona de bonus Tranquilo Sin pausa Y pensemos En muy positivo Bien Me has tenido que dar De lo De lo que podía haber Me has dado peor Monstruo Monstruo Eso sí Que no ha estado bonito No Ha estado bonito Bueno He quedado en tercer lugar Por lo que vamos a ver Que me bonificas Ah Nada ¿Acaso esto no puede ir peor? Bueno Vamos a intentar Hacer una partida más Y listos Esto es Porque no me pesen mucho Los archivos Al final estoy teniendo Voy a tener que hacer Doble monta Es odioso Pero Me voy a llevar la victoria O cerca de la victoria He conseguido quedar tercero Pero Me hubiera gustado Quedar primero Como en el primer programa Bueno No hay que quejarse Esto va a salir Bien Primer gumba Pisado Y primer enemigo Y han caído dos Tomamos la tubería Y vamos ahora A coger unas monedas Buenísimas Tomamos ahora Tubería de nuevo Es raro que no Guau Acabáis de cometer Un error Me habéis regalado Catorce segundos Y ahora Otro montón más Vamos al Uno, dos Ok Ha estado al borde Ha estado muy cerca Bueno Bueno Vamos a hacerlo bien En vez de atajar Tomo acá Y acabo de conseguir Un caos Robando Un montón De tiempo Voy a apuntar Aquí Tenga menos tiempo Ahora Y en cuanto vea Voy a darle fuerte Que bien se siente uno Cuando le ha robado Las monedas Y el Tiempo a uno Vale El tiempo Va a ser Único Y el bote Va muy bien Bien vamos Cuando Cae uno Pero No ha sido Por culpa de uno El bote viene bien Creo que he podido Mandar algo El problema O lo menos Me he dado cuenta De que por aquí Hacerlo desde aquí Más rápido Que hacerlo desde el otro lado Bien Corre 200 segundos Todavía Mi marcador Se mantiene vivo Vamos a tomar la tubería Y vamos a coger la meta Otra vez Wow Uno, uno De nuevo Y ahí viene El bombardeo De Gumbas Pero Yo Los elimino Con ganas Con calma Me ha dado Me ha dado Me dio Vale Un, dos, tres Tengo además 110 Por si hace falta Tomo la tubería Para que no me lancen enemigos 125 247 247 De tiempo Y vamos a ver Quedaos quietos Bien ¿Listos para la foto? Tomad Bien 276 Y nos vamos al 3 1 Martíos Me gusta Me gusta Como está de feo Esto Feérrimo Bien Miempo Ay Necesito flor Flor Lol Me gusta Casi 400 segundos Encima Creo que he cogido Mucho tiempo Gracias a todo Lo que el enemigo Me ha lanzado Y ya tengo Trap Ya tengo mis 400 segundos Fuego 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 También cojo Otro Para mantenerme Sobre 400 segundos No Caída 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 Bueno Vamos a ver Rango 38 Hoy sí se gana Y tengo un nuevo icono Se ha hecho eterno Este episodio Pero La verdad es que ya estamos En un rango muy alto En el número 38 Aunque parezca mentira Y ya tenemos con tanto 1, 2, 3 Otro montón De iconos Todavía queda Pero Vamos a ver Cómo funciona esto Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Super Mario Bros 35 Ya se van a cortar Os lo aseguro En el próximo episodio Cubriremos Del 38 Al 42 Cuatro rangos Chao